Antes de ello, nada más comentarles que las mañaneras ahora las vamos a desarrollar de una manera especial. Va a venir información, como siempre lo hacía el presidente, información sobre algún tema, sea seguridad, sea los trenes, sea las obras, programas sociales. El día de mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas, pero además vamos a tener una sección especial en las mañaneras del pueblo. Los lunes vamos a hablar de vida saludable. Es muy importante que las y los mexicanos sepamos las afectaciones a la salud de la comida que llamamos chatarra, porque vivimos una pandemia en realidad de hipertensión, diabetes, en algunos casos obesidad, y es importante que entendamos por qué está ocurriendo esto en la población. El martes lo vamos a dedicar al humanismo mexicano y la memoria histórica. Va a venir un historiador, una historiadora a hablar sobre hechos importantes. Este mes de septiembre no solamente es el mes de la patria, sino es el mes de la Constitución de 1824, el 4 de octubre. El 10 de octubre se cumplen 200 años de la entrada del primer presidente de México, de Guadalupe Victoria. Entonces, vamos a dedicarlo a estos temas. El miércoles le vamos a llamar detector de mentiras y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras. El jueves, Mujeres en la Historia, vamos a hacer un reconocimiento de las mujeres que han participado en la historia de México. Y el viernes le llamamos Suave Patria, que está dedicado a también participación de la ciudadanía en hechos, en momentos que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas de ser mexicanos, de ser mexicanas. Entonces, pues vamos a iniciar.